Arriba Inder, comenzaron los Juegos Escolares, arriba Cuba. Voy paso a paso pero andando, mi bandera elevando, reafirmando lo que soy. Un día lo conocí y hasta hoy creo que cada día es más apasionante introducirme en este mundo. Comencé siendo entrenadora, entrenadora aprendiendo. Estoy hablando de esta nota. Los Juegos Escolares han sido un pilar importante en la preparación como persona porque ha sido importante ubicarme en que este deporte se te mete por las venas y es algo que ciertamente te obliga a superarte constantemente. Cada día buscando cómo superarme yo para entonces poder enseñar a los niños de mi pequeño pueblo, Carlos Rojas, un lugar donde no teníamos con qué trabajar. Siempre ha sido importante buscar alternativas, buscar soluciones, buscar respuestas a las problemáticas que teníamos de implementos de trabajo, de no tener con qué ir al agua. Vimos con la manera de enseñar en la tierra, como los niños, aprender lo que es técnica de brazos, la técnica de los pies, buscar que ellos tuvieran para trabajar. Fue un trabajo difícil porque introducir el amor a algo que ellos no estaban viendo, que no conocían, fue de muchos, muchos, muchos sacrificios. ¿Qué va a decir? Sacrificio, constancia, preguntar. Nos fuimos superando, los niños se fueron enamorando del deporte, así como lo hicimos nosotros como entrenadoras. Era muy importante incentivar en ellos el amor al deporte. Y esto es lo que siempre le enseñamos desde la base, amar lo que hacemos. Y con ese amor hemos llegado a tener ya tres campeones nacionales. Te digo que los Juegos Nacionales es siempre la meta de todo entrenador, de todo atleta. Y esto se llega, pero se llega con sacrificio. Esta edición 60 es algo especial porque llego aquí ya categorizada también como árbitro internacional, lo cual logré hacer en el mes de marzo y con mucha preparación. Y sobre todo ahora que estamos preparados a hacerlo bien y lograr que salga bien cada juego y que todo lo que hacemos lo hagamos con ese mismo amor con el que empecé en el Deporte Un Día. Mucho empeño y sobre todo el apoyo de las familias. Las familias, los compañeros de trabajo que han ocupado la responsabilidad que tenemos nosotros para que podamos hacerlo. Y la familia es súper importante, apoyando cada momento, cada eso. Y sentirte así importante, como dices, es para darle un ejemplo a nuestros propios hijos de que cuando queremos hacer las cosas podemos. Deportiva Primitivo González, Noti Surro.